El siguiente video tiene como finalidad mostrar apenas algunas leyes del Islam que subyugan y dominan a la mujer, poniéndola como simple objeto de utilidad y con esto hacer conciencia a las seguidoras de la Gnosis de Robert Browne a comprender que cada vez que apoyan de manera directa o indirecta la ley sharia, pues están apoyando el monumental sufrimiento que han experimentado las mujeres de siglos atrás hasta estas fechas recientes. Cabe destacar que Robert Browne jamás dijo que él había tenido una encarnación como el Imam Ali, ni siquiera se lo dijo al primer sacerdote. Todo es un actual invento para así poder utilizar las técnicas de coacción y manipulación que tanto han funcionado dentro del Islam. Esperamos que las mujeres luego de ver esto se motiven a investigar más sobre dicho asunto ya que yo misma era una de las que se colocaba encima algún símbolo islámico recurrentemente o en casa, sin tomar en consideración que esto es una burla hacia miles y miles de mujeres maltratadas en el mundo. No tienen que creerme, solo dejen de ser dormidas e investiguen con criterio científico. En la descripción de video colocaremos lo link de las páginas internacionales del Islam para que corroboren lo aquí escrito. Saib Muslim 142. Está narrado con la autoridad de Abduyabe Umar que el mensajero de Allah observó. Oh mujeres, deberían dar caridad y pedir mucho perdón porque las vi en masa entre los habitantes del infierno. Una dama sabia entre ellos dijo. ¿Por qué, mensajero de allá, nuestra gente está en masa en el infierno? Sobre esto, el santo profeta observó. Maldicen demasiado y son ingratas con sus cónyuges. No he visto a nadie falto de sentido común y fallando en religión pero, al mismo tiempo, robando la sabiduría de los sabios, además de ustedes. Ante esto, la mujer comentó. ¿Qué hay de malo en nuestro sentido común y en la religión? Él, el santo profeta, observó. Tu falta de sentido común, se puede juzgar bien por el hecho, de que la evidencia de dos mujeres es igual a la de un hombre, eso es una prueba de la falta de sentido común, y pasas algunas noches, y días, en los que no ofreces oración, menstruación, y en el mes de Ramadán, durante los días, no observas el ayuno, eso es una falta en la religión. Este hadis ha sido narrado bajo la autoridad de Abutair con esta cadena de transmisores. Zahí al-Bukhari 2658. Narró a Buzahid al-Kudri. El profeta, dijo, ¿no es el testimonio de una mujer igual a la mitad que el de un hombre? Las mujeres dijeron, sí. Dijo, esto se debe a la deficiencia de la mente de una mujer. Narrado por Ibn Umar, el apóstol de Allah, la paz y bendiciones sean con él, dijo, no impidan a las mujeres, esposas, madres, hijas, hermanas, etc., concurrir a las mezquitas, para la oración. Sin embargo, su oración en el hogar es mejor, para ellas. Narrado por Aiza, el apóstol de Allah dijo, a ustedes, a las mujeres, se les ha permitido salir, de sus casas, para sus necesidades. Narrado por Ibn Masusted, el apóstol de Allah dijo, la mujer es una causa de corrupción. Una vez que ella sale de su casa, Sataná la embellece a los ojos de los hombres, para seducirla, así como a ellos. En su casa, ella es la más cercana, al rostro, de su señor. Narrado por Abum Musalazari, el apóstol de Allah dijo, si una mujer usa perfume y pasa cerca de la gente y ellos pueden sentir su olor, ella es así y tal, es decir, observaciones graves. Es decir, a punto de cometer adulterio. Narrado por Ibn Fudal-Aubait, el apóstol de Allah dijo, tres personas están condenadas. Entre ellos, una mujer cuyo marido no está presente y la mantiene, sin embargo, ella muestra sus encantos a los hombres. Narrado por Ibn Navas, el apóstol de Allah dijo, una mujer no debe viajar, salvo con un Dumaram, su marido o un hombre con el que la mujer no puede casarse, de acuerdo con la jurisprudencia islámica. Narrado por Ibn Umar, el apóstol de Allah dijo, deberíamos dejar esta entrada, en la mezquita, es decir, al masjid al-Navai, solo para que las mujeres entren. El subnarrador, Ibn Afi, dijo, Ibn Umar no utilizó esa entrada, después de eso, hasta su muerte. Narrado por Abba Usaid al-Ansari, cuando el apóstol de Allah iba a salir de la mezquita vio a todos los hombres y las mujeres en el camino. Él dijo a las mujeres, ustedes deberían esperar atrás. Ustedes no de punto verían caminar en el medio de la calle. El narrador dice, Las mujeres, después de esto, solían caminar tan cerca de la pared que sus vestidos a menudo se adherían a ella. Narrado por Abu al-Mula y al-Akli, algunas mujeres de Oms pidieron permiso para visitar a Isa y ella dijo. Oí al apóstol de Allah diciendo, si una mujer se quita su ropa en un lugar que no es su casa, ella rompe el velo entre ella y Allah. Narrado por Asmaa, el apóstol de Allah pasó cerca de un grupo de mujeres cerca de la mezquita. Agitó la mano hacia ella saludándolas y dijo, tengan cuidado de ser ingratas con sus esposos, tengan cuidado de ser ingrato con sus esposos. Narrado por Unmubazir, el apóstol de Allah propone a la viuda de Al-Bara Bin Marur pero ella le dijo, le prometí a mí, fallecido, marido que no me casaría después del punto Allah. Esta promesa no es válida, dijo el profeta de Allah. Narrado por Tauban, el apóstol de Allah dijo, cualquier mujer que le pide el divorcio a su marido sin una razón, auténtica, el olor del paraíso está prohibido para ella. Narrado por Abu Yavin Abiaufa, el apóstol de Allah dijo, si le hubiera pedido a una persona que se postrara ante alguien además de Allah, le habría ordenado a la esposa que se postrara ante su marido. Por Allah, que tiene el alma de Muhammad en sus manos, la mujer no cumplirá su deber para con Allah hasta no que cumpla su deber para con su marido. Si él le pide, tener relaciones sexuales, mientras que ella está en un camello, lo que significa, estar ocupada, ella no debe desobedecerle. Narrado por Aburaira, el apóstol de Allah dijo, si un marido llama a su esposa a su cama, es decir, a tener relaciones sexuales, y ella se niega y le obliga a dormir enojado, los ángeles la maldecirán hasta la mañana. Narrado por Ibn Abduyabas, apóstol de Allah dijo, yo vi el fuego del infierno y yo nunca había visto un espectáculo tan horrible. Vi que la mayoría de los habitantes eran mujeres. La gente preguntó, el apóstol de Allah. ¿Por qué es así? El profeta respondió, a causa de su ingratitud. Se le preguntó si no agradecían a Allah. El profeta dijo, ellas son ingratas con sus compañeros de la vida, esposos, y desagradecidas con las buenas acciones. Si eres benevolente con una de ellas a lo largo de la vida y si ve cualquier cosa, no agradable, en ti, ella dirá, nunca he tenido algo bueno de ti. Narrado por Aiza. Una mujer ansari, de los defensores, dio a su hija el matrimonio y el pelo de esta última comenzó a caer. Las mujeres ansari fueron a ver al profeta y le mencionaron esto a él y dijeron, el marido, de mi hija, me sugirió que debería dejarla usar pelo falso. El profeta dijo, no, no lo hagas, porque allá envía sus maldiciones sobre las mujeres que alargan el cabello artificialmente. El apóstol de Allah, dijo, una mujer, una vez casada, deben pedir el consentimiento de su esposo, si se quiere hacer un regalo, o donación, de su dinero. Narrado por Abduyabin Javir. Mi padre murió y dejó a siete o nueve niñas y me casé con una matrona. El apóstol de Allah me dijo, oh Javir, ¿te has casado? Le dije, sí. Él dijo, una virgen, una matrona. Me respondió, una matrona. Dijo, ¿por qué no una virgen, de modo que puedas jugar con ella y ella contigo, y tú se puede divertir y ella te divierte? Me dijo, Abduyab, mi padre, murió y dejó las niñas, y no me gusta casarse con una niña como ellas, así que me casé con una mujer, matrona, para que pueda cuidar de ellas. Sobre esto, que el profeta dijo, que Allah te bendiga. Narrado por Abduyab, Allah ha maldecido a aquellas mujeres que practican el tatuaje y aquellos que se hacen tatuar, y aquellos que quitan su vello de la cara, y los que crean un espacio entre los dientes artificialmente para lucir bellas, y las mujeres que cambian las características creadas por allá. ¿Por qué entonces no he de maldecir a aquellos que el profeta ha maldecido? Y esto está en el libro de Allah. Es decir, sus palabras. Y lo que el apóstol te da, tómalo y lo que él te prohibió debes abstenerte, de ellos cincuenta y nueve, siete. Narrado por Aburaira. El apóstol de Allah dijo. Dos son los tipos de los habitantes del infierno a quien no he visto aún. La gente tienen coletas como las colas de los bueyes, y azotan la gente con ellas, y las mujeres que están vestidas pero parecen estar desnudas, la que se inclina, hacia el mal, y hace que sus esposos se inclinan hacia el mal. Sus cabezas serán como las jorobas de los camellos buct, muy grande, inclinada hacia un lado. No van a entrar en el paraíso y no van a oler su perfume, mientras que su fragancia se puede oler desde una distancia tal y tal. Narrado por Said Bin Al Musaib. Muawiyah llegó a Medina y se dirigió a nosotros y sacó un montón de pelo y dijo. Nunca he visto, salvo a los judíos usando esto, la adición de pelo artificial, y yo estoy seguro que si este acto llegue a oídos del mensajero de allá, la paz y las bendiciones sean con él, él lo mencionará como fraude. En otra narración Muawiyah dijo un día. ¿Debo decirte sobre el maquillaje maligno? El apóstol de Aláh prohibió hacer trampa. Narrado por Abu Said Al-Judri, Alas apóstol dijo. Una mujer es judía solían poner dos patas de madera para alargar sus zapatos, para que nadie pudiera reconocerla, porque ella era muy pequeña. El profeta prohibió esta acción que es una especie de engaño a otros. Narrado por Ibn Abbas. Alás apóstol dijo. Las mujeres no tienen que afeitarse la cabeza, sólo para cortar el cabello, es decir, en las prácticas de ahí y otros. Narrado por Musa Lazari. El apóstol de Aláh dijo. Usar seda, ropa, y horno está permitido para los hombres de mi huma, comunidad, pero está permitido para las mujeres. 4. Surah Misa, las mujeres. Surah 4, 3. Y si temas que no podrás tratar con justicia a las niñas o herfanas, entonces cásate con, otras, mujeres de vuolección, 2, 3 o 4, pero si temas que no podrás tratar con justicia, con ellas, luego sólo uno o, los cautivos y los esclavos, que poseen sus diestras. Eso está más cerca para evitar que cometas una injusticia. Surah 4, 11. Alá te lo ordenan lo que respecta a la, herencia, de tus hijos. Para el macho, una porción igual a la de dos hembras. Surah 4, 13. Estos son los límites, establecidos por, alá, u ordenanzas con respecto a las leyes de la herencia, y quien obedezca alá y a su mensajero, Muhammad, será admitido en los jardines bajo los cuales fluyen los ríos, en el paraíso, para permanecer en ellos, y ese será el gran éxito. Surah 4, 14. Y cualquiera que desobedezca alá y a su mensajero, Muhammad, y transgreda sus límites, él lo arrojará al fuego, para que permanezca en él, y tendrá un tormento vergonzoso. Surah 4, 15. Y aquellas de sus mujeres que cometan relaciones sexuales y legales, tomen las pruebas de cuatro testigos de entre ustedes en contra de ellas. Y si testifican, confínalos, es decir, mujeres, en casas hasta que les llegue la muerte o alá les ordene de alguna, otra, manera. Surah 4, 24. Son también, prohibidas, las mujeres ya casadas, excepto aquellas, cautivas y esclavas, que posean tus diestras. Surah 4, 34. Los hombres son los protectores y mantenedores de las mujeres, porque alá ha hecho que uno de ellos supere al otro, y porque castan, para mantenerlos, con sus medios. Por lo tanto, las mujeres rectas son devotamente obedientes, alá y a sus maridos, y guardan en ausencia del marido lo que alá les ordena proteger, por ejemplo, su castidad, la propiedad de su marido, etc. En cuanto a aquellas mujeres en cuya parte ves mala conducta, amonestalas, primero o después, rehúsa compartir sus camas, y por último, golpealas, si es útil, pero si vuelven a la obediencia, no busques contra ellos medios, de molestia. Sin duda, alá es siempre el más alto, el más grande. Surah 2, 222. Te preguntan sobre la menstruación. Di. Es una impureza. Así pues, absteneos de las mujeres mientras dure y no vayáis a ellas hasta que no estén puras. Y una vez que se hayan purificado, ida a ellas por donde alá os manda es cierto que haya ama a los que se vuelven a él y a los que se purifican. Surah 2, 223. Vuestras mujeres son para vosotros un campo de siembra, y da vuestro sembrado cuando queráis. Y adelantad, buenas acciones, que os sirvan temedalla y sabed que con toda certeza os encontraréis con él. Y anuncia buenas nuevas a los creyentes. Zahí al Bucari 5134. Narrua Isa. Que el profeta, la paz y las bendiciones de alá sean con él, se casó con ella cuando ella tenía seis años y que consuma su matrimonio cuando ella tenía nueve años. Y Sam dijo. Me han informado que Aiza permaneció con el profeta durante nueve años, es decir, hasta su muerte. Zahí al Bucari 5. Namver 234. Adit 3894. Contaba Aiza. El profeta se prometió conmigo cuando era una niña de seis. Fuimos a Medina y nos quedamos en la casa de Aridjarsraj. Luego me puse enfermo y se me cayó el pelo. Más tarde mi pelo creció, otra vez, y mi madre, un rumán, vino a mí mientras jugaba en un charco con algunas de mis amigas. Me llamó, y fui con ella, no sabiendo lo que ella quería que hiciera. Me cogió de la mano y me hizo permanecer en la puerta de la casa. Estaba sin aliento en ese momento. Y cuando volví a respirar normalmente, cogió agua y me lavó la cara y la cabeza con ella. Luego me entró a la casa. Allí, en la casa, vi a mujeres sansaris, de alta clase, que dijeron, mis mejores deseos, las bendiciones de Allah buena suerte. Entonces ellas se encargaron de mí, y me prepararon para el matrimonio. Sin aviso, el mensajero de Allah vino a media mañana y mi madre me entregó a él y en ese momento yo era una niña de nueve años de edad. Zahí al Bucari 6.130. Narruaiza. Solía jugar con las muñecas en presencia del profeta y mis amigas también jugaban conmigo cuando el mensajero de allá solía entrar, mi morada, solían esconderse, pero el profeta los llamaba para que se unieran y jugaran conmigo. El juego con muñecos e imágenes similares está prohibido, pero se le permitió a Isa en ese momento, ya que era una niña pequeña y aún no había alcanzado la pubertad. Fatul Bari Pack 143, Ball. 13. En la historia escrita de Tabari que escribió la mejor recopilación histórica nunca contada hasta la fecha sobre el islam, cubre 39 volúmenes. Tabari fue uno de los más grandes académicos islámicos y uno de los más grandes historiadores islámicos. En su volumen 7 p.7. Mi matrimonio, con Mahoma, fue consumado cuando tenía nueve años en su volumen 9 de la misma historia, p. 131. Luego los hombres y mujeres me levantaron y me dejaron. El mensajero de Allah consumó su matrimonio conmigo en mi casa cuando tenía nueve años. Ni camello ni cordero fue sacrificado en mi nombre el profeta, se casó con ella tres años antes de la migración, cuando ella tenía siete años y consumó el matrimonio cuando Isa tuvo nueve, después de que hubo emigrado a Medina Chahual. Ella tenía 18 años cuando él murió. Gracias por ver el vídeo, apenas hemos colocado una pequeña muestra de surasiadis, ya que al publicar todo, pues serían muchos vídeos sobre un solo tema. La mujer dominada. El islam y la ley sharia manipula a las mujeres para que así puedan conformar, al antojo del clero, un harem físico, emocional y mental que puede ser usado cualquier antojo permitido. Sobre todo cuando la manipulación viene del ofrecimiento de una salvación futura que cualquier esoterista serio, incluso los maatmas, saben que es mentira. Cuando publiquemos los vídeos de la doctrina secreta, se sorprenderán al escuchar a los maatmas decir, que el Corán es un invento de Mahoma y que esto salió directamente de su cerebro, y así muchas otras cosas más sobre el islam que definitivamente moverá el piso todas y todos. Gracias. 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 Gracias.